La actriz Camila Soddy encendió sus redes sociales al publicar un par de fotografías donde se le ve desnuda caminando sobre la arena. La sobrina de Thalía y Laura Zapata escribió en dicha publicación, La Libertad. Vivo en libertad cada que me acuerdo que esta vida se va y lo único que importa realmente es el amor que te das a ti mismo y el amor que das a los demás. Lo demás es confeti. Sé libre de juicios propios y ajenos. Sé libre de ataduras mentales. Sé libre de tu propia mente y limitaciones impuestas por ti mismo y o por la sociedad. Sé libre de ser diferente por ser auténtico. Elige el amor. Eso sí que es ser libre. Indudablemente, la actriz dejó muy claro su mensaje de libertad y muchos de sus fans aman esta libertad. Para todos, todas y todes, Luis Borboa.